¿Qué se comenta en el rincón de la boxeadora que se fue a la lona? Lo decía Sergio Charito, María Quiroga había empezado a elaborar boxeo en el detalle y encontró esas pocas manos, pero efectivas. Aquí vemos lo mejor, Sibana, de la tercera vuelta. El detalle es este, observen, en el momento justo pasó el ataque, ella sabía que tenía que esperar y una vez que bloqueó los golpes y generó un desgaste en Bettina Garino, dijo, ahora empiezo a boxear yo. Y así Quiroga la termina derribando a Bettina Garino, la cuenta al filo. Segundos afuera, cuarto round. Y le dio el pase, creo que hasta tuvo dudas el árbitro de Santa Fe. Esto es lo último, observen el cansancio, suena la campana y rápidamente Linari corta las acciones. Ahora sí, los últimos dos minutos de pelea entre Bettina Garino y María Quiroga. Fue clave lo que pasó en la tercera vuelta. Vamos a ver cómo responde, cómo está físicamente Bettina Garino. Y ahí va Quiroga nuevamente, que sabe que defensivamente da muchas ventajas. La chica de Villa Cañas, le pone guapés a Quiroga ahora la pelea, porque sabe que ahí se marca la diferencia sobre ese mentón endeble de Bettina Garino, que ya no puede asimilar los golpes. Está viva y está sobre el ring por el corazón que tiene la cordobesa de Villa Cañas. Está flameando Bettina Garino. Observe usted cómo se abraza, se toma del cuerpo de Quiroga para mantenerse, para tratar de recuperarse. Nuevamente Quiroga con esa mano derecha ampulosa sobre el rostro de Garino. Es dramática la pelea. Todo para María Quiroga. Sufre el combate Garino. Le queda menos de un minuto a esta pelea. Con los ojos bien abiertos Diego Linari. Con justeza llega María Quiroga. Lo mejor lo estamos viendo en la parte final. Coxió de mujeres. Combate vibrante en la ciudad de Reconquista. Garino hasta cuando se defiende, intenta atacar y queda muy expuesta. En las últimas oportunidades en que se presentó, la hemos visto en estos pasajes de sufrir los últimos asaltos de cada combate. Y vamos a ver qué resto tiene Garino. ¿Cómo podrá continuar en la pelea? Nos confirman en la mesa de control que el combate está pactado a seis vueltas. Ahí está María Quiroga. Con golpes ampulosos. Silvana marca la diferencia con los ojos bien abiertos Linari. Seguramente el árbitro está observando detenidamente la reacción de Betina Garino que no se la ve bien. Se está yendo esta cuarta vuelta. Sonó la campana. A refrescarse. Y nosotros a hacer la tarjeta. Diez para Quiroga. Nueve para Garino. Treinta y ocho y medio. Treinta y siete para la boxeadora nacida en Entre Ríos y radicada en Rosario. El árbitro pendiente de los sucesos en los últimos segundos de este cuarto asalto porque las muestras en su rostro, en el rostro de Betina Garino, no eran con condiciones óptimas para seguir el combate. Acá damos la repetición. Los mejores pasajes de este cuarto asalto. Lo decíamos. Para defenderse también. Segundos afuera. Muy expuesta. Quinto round. Observen los puños de Garino. Abajo. En posición de descanso. Por eso está todo a merced de María Quiroga. Quinta vuelta. En el ring de Reconquista. Toda de negro. María Eugenia Quiroga. Pantalón blanco. Y malla negra para Betina Garino. Que la está pasando mal. Nuevamente llega Quiroga. Con el cross de mano derecha. Ahora con la izquierda. Ya son plenos. Son claros los golpes sobre el rostro de Garino. La está pasando mal la chica de Villa Cañás. Atento Diego Linari. Con los ojos bien abiertos. Pelea inteligente la de Quiroga. Ha soportado el asedio de esos golpes con potencia. Se ha cubierto bien. Es que ahora ella se siente la dueña de la pelea. Ya pasó el sofocón. Ya pasó el desgaste para Garino. Tiró mucho Garino. En los dos primeros asaltos. Y ahora Quiroga manda. Ahora Quiroga maneja los tiempos de la pelea. Y ataca en el momento justo, preciso. Y cuando el rincón no se apiada. De su boxeadora. El árbitro siempre está atento. Lo decíamos anoche. En la pelea entre Marcela Acuña. Y Roselet Dos Santos. Había necesidad de llegar. Nuevamente un ascendente de Quiroga. Con la mano izquierda sobre. El mentón de Betina Garino. ¡Vamos! ¡Vamos! Es categórico lo que está haciendo Quiroga. De menor a mayor. Ha encontrado del claro definitivo. Y aquí llega el momento de la gestación. Para tratar de ganar esta pelea antes del límite. Suelto, suelto, suelto. Vamos, suelto. Con mucha puntería. Juntería por parte de Quiroga. Todas las manos hacen daño. Suelto, suelto. Se está yendo el quinto asalto. Y ha continuado la supremacía de María Quiroga, que cierra este asalto con esta mano derecha a fondo. Se fue el quinto asalto a refrescarse. Y la tarjeta de boxeo de primera marca. 10 para Quiroga, 9 para Garino, 48 y medio para Quiroga. 46 para Betina Garino. Silvana, se viene en los últimos dos minutos de pelea. Bomba derecha en los últimos segundos de esta quinta vuelta. Y es lo que ha marcado esta pendiente, esta inclinación de la pelea de esos primeros dos asaltos. Donde ahora la que elige y la que decide las ejecuciones es María Quiroga. Vemos los mejores momentos del round anterior. A Merced. La tiene hasta que se radica en Villa Cañones. Sexto y último round. Abajo, abajo. No hay necesidad de continuar con tremendo castigo. Último asalto. Último round. Las mujeres pelean a dos minutos. Y van a salir a dejar todo. Tanto Quiroga como Betina Garino. Numéricamente arriba. La boxeadora radicada en Rosario, María Quiroga. Toda de negro ella. Que logró derribar a Betina Garino en la tercera vuelta. Y a partir de ahí se convirtió en la dueña absoluta de las acciones. Y ahí va Quiroga. Para terminar antes del límite con esta pelea. Replica Betina Garino. La pelea es incesante. El castigo por momentos es cruel. Por parte de Quiroga sobre Garino. Hace mucho que no veo sufrir tanto a una boxeadora como a Garino esta noche. Acostumbrada, eso sí, a las grandes batallas. Pero atención que ha recibido mucho castigo la chica de Cañás. Lo decía en el inicio de la pelea, recuerdo, frente a Claudia López, entreleu. Tremendo castigo que le ha propinado. Y le quiere poner alegría a Garino a la pelea. Sonrisas. Pero la está pasando mal. Ya no hay reacción. Hay mucho desgaste físico. Y ahí va Quiroga por la definición. Cuando se está haciendo el combate. Nuevamente llega Quiroga con un golpe ascendente. Menos de un minuto le queda la pelea. Se abraza Garino. Sonríe Quiroga. Físicamente muy bien preparada Quiroga. Que recibió castigo en los dos primeros asaltos. Pero tuvo tiempo y respaldo físico para progresar ella en la pelea. Y se hace complicado encontrar técnicas defensivas. Cuando quien te ataca no elabora a la perfección la ejecución de los golpes. Cuando no son los golpes del libreto. En este caso los de Betina Garino. Se está yendo la pelea. Han peleado seis vueltas Betina Garino y María Quiroga. Terminó finalmente la pelea como dos gladiadoras. Pelearon la cordobesa y la entrerriana. Dos leonas en el cuadrilátero. Y este aplauso merecido para ambas. Betina Garino y María Eugenia Quiroga. Quiroga hicieron seis asaltos apasionantes. Diez para Quiroga en la última vuelta. Nueve para Betina Garino. 58 y medio. 55. La victoria en la consideración de la tarjeta de boxeo de primera para María Eugenia Quiroga. Que estaría sumando su quinta victoria en el campo profesional. Esto es lo más importante. De la última vuelta. ¿Dónde? Claro. Garino se quería ir. La quería confundir. Y tenía tiempo para bailar de esta manera. A pesar de que ya la pelea prácticamente la tenía perdida. La cordobesa radicada en la provincia de Santa Fe. Buena pelea. Hicieron Betina Garino y María Eugenia Quiroga. Buen arbitraje del árbitro Diego Linari. Que le dio la posibilidad a Garino de seguir en pelea. Porque consideraba que había respuestas físicas para continuar. Y nosotros vamos a escuchar la lectura de las tarjetas en la voz de Daniel Gasse. Daniel Gasse nos pide un alto. Todavía están haciendo la suma de las tarjetas. Y nosotros aprovechamos para decir que el 11 de septiembre vuelve una leyenda al boxeo. Eric Morales va a enfrentar a la escocés Willy Lyman. Ahora sí, el tiempo de la lectura en la voz de Daniel Gasse. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Fotter. 55 puntos para Garino. 58 puntos para Quiroga. Tarjeta del señor Sibornik. 55 puntos y medio para Garino. 58 puntos y medio para Quiroga. Tarjeta de la señora Carlina Ocampos. 55 puntos para Garino. 58 puntos para Quiroga. Garadora de la provincia de Entre Ríos. Radicada en Rosario Rincón. Azul. María Eugenia Quiroga. Y así nos despedimos con el triunfo de María Eugenia Quiroga que le ganó por puntos en seis vueltas. A Betina Garino nos reencontramos el sábado que viene con la pelea de Marcos Maidana y de Marcos Corley en el Estadio Luna Park. Buenas noches y hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video.